¿Qué te dice eso? Sí, hay que pensar un poquito más, no nada más dejarte llevar, ¿no? Como zombie. Oye, Cosío, y bueno, pues no paras de trabajar. O sea, a ver, tú llegaste a Juárez y ahí conociste el teatro. Te enamoraste del teatro, estabas en una compañía de teatro, luego te invitan acá a México a la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Y luego empiezas a hacer cine. ¿Tú habías planeado hacer cine o fue algo que sucedió? No, no, fue absolutamente casual, diríamos, ¿no? Es decir, yo efectivamente hice toda mi vida teatro, llamémosle un teatro en la provincia. No quiero decirle a Mateo porque no lo es de ninguna manera, ¿no? Pero es un teatro que se hace allá, fuera de todas las estructuras de producción que solamente existen en el DF, ¿no? Tal vez en Monterrey, tal vez en Galahá. Y yo hice teatro toda mi vida por allá, en Ciudad Juárez, y más ni menos que en esa ciudad tan singular. Pero jamás, incluso jamás pensé en dedicarme, ni siquiera a ser rector. Yo trabajé, yo soy licenciado en comunicación y trabajé en eso, en hacer mi trabajo. Y por las noches, casi clandestinamente...